¿Quién como tu Señor perdona la maldad de un hombre pecador? Como yo, bien como tu Señor, lleno de majestad, sacias mi corazón con tu paz. Diste a mi boca una canción que habla de vida y de perdón. Quisiste soportar la cruz en mi lugar y en cuanto a mí siempre te seguiré. ¿Quién como tu Señor perdona la maldad de un hombre pecador? Como yo, bien como tu Señor, lleno de majestad, sacias mi corazón con tu paz. Diste a mi boca una canción que habla de vida y de perdón. Quisiste soportar la cruz en mi lugar y en cuanto a mí siempre te seguiré. Y en cuanto a mí siempre te seguiré. Y en cuanto a mí siempre te seguiré.